¡Suscríbete al canal! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora, abuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar y a navegar! ¡Todos a subir y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sólo tú! ¡Viva! El caso de la voz perdida ¡Gané! ¡No ganaste! ¡Yo gané! ¡Están equivocados! ¡Yo gané! ¡Cochinita! ¡Tú nos viste! ¿Quién ganó? ¡Diles que yo gané! ¡Ellos no ganaron! ¡Gané yo! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¿Cochinita? ¡Cochinita! ¿Por qué no hablas? ¿Tienes mal aliento? ¿Te duele un diente? ¿Perdiste un diente? ¿Perdiste un diente? ¿Te atoraste? ¿Qué? ¡Sólo quería ayudar! No perdiste un diente, pero perdiste algo. ¿Perdiste la razón? No, solo bromeaba. ¿Por qué no nos dices? Quizás es un secreto. Está bien. Lo estamos intentando, cochinita. ¿Algo con tu voz? ¡Vos! ¡Bien! ¿Qué es? ¿Es tu voz? ¿O no es tu voz? ¡No tiene voz! ¡Eso es! Cochinita no puede decirnos nada porque perdió su voz. Cochinita está resfriada y perdió la voz. Así que no puede hablar a causa de su resfriado. ¡Eso fue fatigante! ¿Cómo puedes jugar, cochinita? ¿No quieres jugar con nosotros? ¡Cielos! ¡Qué resfriado tan fuerte! Bueno, siento que no puedas jugar. No será divertido sin ti. ¡Adiós! ¡Hasta luego, cochinita! ¡Espero que encuentres tu voz! ¡Espera un minuto! Señora, ¿cuándo se dio cuenta de que había perdido su voz? ¡No se preocupe! ¡Señora, conseguiremos su voz! ¡Hable, detective perro! ¡Tengo un gran sentido del olfato! ¡Olfatearé su voz! ¡Detective Conejita para servirle! ¡Le aseguró que escucharemos a dónde se fue su voz! ¡Y aquí también el detective Paz! ¡Oh! ¡Con su gran imaginación! ¡Vamos! ¡Encontraremos su voz perdida! Ya se ocupaban del caso. Del caso de la voz perdida. Buscaron por este lado, por aquel lado, por todas partes. Pero no encontraron señales de la voz perdida de cochinita. Buscaron en callejones oscuros, en edificios muy altos. Una pista por aquí, otra pista por allá, en todas partes, pistas, pistas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ajá! ¡Muestra primera pista! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cochinita! ¡Es tu voz perdida! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Bien! ¡Ya era hora! Pensé que no encontraríamos nunca mi voz perdida. Es decir, ¿cuánto tiempo se puede pasar sin hablar? Solo quería... En verdad que todo es más tranquilo cuando cochinita no puede hablar. Puede que cochinita haya perdido su voz, pero aún puede escuchar muy bien. Si 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 ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú! ¡Pibia! El libro del abuelo Soy Paz Podría tardarme mucho, Paz Sé que tengo un juego de ajedrez por aquí Está bien, abuelo Me encanta estar en tu garaje Me gusta explorar todas las cosas que conseguiste como explorador ¿Qué es esto, abuelo? Tiene forma de hueso, pero parece una roca Parece una roca, pero en realidad es un fósil ¿De veras? Este fósil es un hueso de dinosaurio que ha estado enterrado por millones de años Así que se convirtió en roca ¡Cielos! Hallé este fósil en las montañas Fue el mismo día que encontré un león de montaña ¡Oh! ¡Oh! ¡Recuerdo esa historia! El león de montaña salió y rugió Pero tú te quedaste muy, muy quieto Y no lo miraste a los ojos Y esperaste hasta que se marchara Así es, Paz Tienes buena memoria para las historias ¿Qué es esto, abuelo? Mmm... una silla para cabalgar De cuando monté un camello en el desierto ¡Oh! ¡Oh! ¡Uyú! No fue muy cómodo, hijo Tienes historias muy interesantes, abuelo Creo que deberías escribir un libro con tus aventuras ¿Eso crees, Paz? Sería genial ¿Cómo es que no lo has hecho? Pues, supongo que estaba tan ocupado con mis aventuras Que nunca me senté a escribirlas ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! Aquí tienes, Paz Un emparedado con ensalada de iceberg No mires Te tengo una sorpresa ¿De acuerdo? No miraré Si me necesitas, estoy en el caraje Todavía no encuentro el tablero de ajedrez De acuerdo El tablero, pero... ¿Dónde estarán las piezas? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola, Paz! Tengo que mostrarte algo ¡Vaya! ¡Un libro! Yo lo escribí ¿Vas a leérmelo? ¡Seguro! Abuelo el Explorador ¿Escribiste un libro acerca de mis aventuras? Vamos a leerlo Hace millones de años Fue enterrado un hueso de dinosaurio Millones de años más tarde Abuelo el Explorador Encontró el hueso Cuando fue a caminar a las montañas Pero encontró algo más ¡Ajá! Abuelo el Explorador Cruzó el desierto sobre un camello Entonces, ¿qué ocurrió? Luego, Abuelo tuvo mucha sed Y el camello también Abuelo el Explorador Cruzó la jungla en una canoa Luego, descubrió una cascada Abuelo el Explorador Fue el más grande explorador pingüino del mundo ¡Ja, ja, ja! Fin Me encantó Me encantó mucho Abuelo Quiero ser grande Para llegar a ser explorador Y vivir aventuras como tú No tienes que ser grande, Paz Puedes vivir aventuras ahora Tienes razón Quizás debería escribir un libro Sobre mis aventuras Buena idea Muy buena idea, Paz ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Solo yo! ¡Jugando solo! ¡Soy Paz! Hoy es un día de exploradores Binoculares, para encontrar las aventuras Mapas, en caso de que nos perdamos en la jungla Bananas, para que coman mis amigos ¡La trompetera! Porque me gusta Explorador, explorador Aventurero con valor ¡Hola, perro! ¡Hola, Paz! ¿Qué estás haciendo? Excavando mi hueso O... no excavándolo ¿Qué te parece si salimos en busca de aventuras? Hoy es día de exploradores Para mí no, para mí es día de excavar huesos Traje mis binoculares y todo Y hasta traje bananas ¿Me das una? ¿Me está dando mucha hambre al escapar huesos? Oh, de acuerdo Buscaré a Conejita y Cochinita Ellas querrán ir a explorar conmigo Explorador, explorador Explorador, explorador Aventurero con valor ¡Cochinita! ¡Conejita! ¡Hola! ¿Quién gana? ¡Yo! ¡Yo! Oye, no es justo Lo siento Oye, eso tampoco es justo Este juego es solo para... ¡Dos! Entonces, ¿tampoco vendrán a explorar conmigo? Oh, lo siento, Paz Hasta traje bananas ¿Bananas? ¿Puedes dejar una banana? ¿Puedes dejar dos? Lo que sucede es que este juego te deja... ¡Apienta! ¿De veras? Yo no sé Explorador, explorador ¡Vaya! Oye, oye, Pajarito Aún no puedes volar No ¡No te muevas! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Regresa al nido! ¡Oh! ¡No entiendes nada, ¿eh? De nada ¡Ah! ¡Perro encontró su hueso! Supongo que estaban muy ocupados para venir a explorar Pero quizás ya no lo estén y quieran jugar ahora Y luego salvé al pajarito y todo terminó muy bien ¡Cielos, Paz! ¡Esa sí que fue una aventura! Tienen razón Viví una gran aventura ¡Yo solito! ¡No! ¡Ojalá me hubieses invitado! ¡Me encantan las aventuras! ¡Pero sí te invité! ¡Los invité a todos! ¿La próxima vez podemos ir contigo? ¿Sí? Todos para uno Y uno para todos ¡Hola, Paz! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Olá! ¡Oh, oh! ¡Hah! 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 ¡Sí! ¡Adiós! Ven a correr, hay mucho que ver Noche estrellada Soy Paz Cada vez tocas mejor, Paz Cuando sea grande, quizá toquen una banda O quizá sea un explorador, como tú Quizás algún día vayamos juntos a explorar, hijo Podemos ser astronautas y explorar el espacio ¡Despegue! Mira, Paz, es la constelación ¿Qué es una constelación? Son como dibujos Dibujos hechos con estrellas ¿Dibujos de qué? ¿Ves a Orión? Es el gran cazador Vaya Ya lo veo Me pregunto si puede verme Orión el cazador tiene dos perros Sus nombres son mayor Oh, me gusta ese Y menor Oh, también me gusta ese Quizás quieran jugar conmigo ¡Hola, allá arriba! ¿Quieren jugar? ¿Sabes? Si buscas las estrellas, puedes terminar en la luna ¡Oh, como un astronauta! ¡Vamos, abuelo! ¡Estamos en la luna! Oye, ¿escuchaste? ¡Cielos! ¡Espérenme! ¡Uh! Voy a explorar las estrellas Con mayor y menor ¡Wow! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren esa! ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Espérenme! ¡Wow! ¡Wow! Hola Mi nombre es Paz ¿Tú eres Orión? Soy Orión El gran cazador Abuelo me dijo que estarías aquí ¡Oh! Esa es la música de abuelo ¿Te gusta? Es muy extraña ¡Me gusta! ¿Y eso cómo se llama? El pingüino Es un baile Inténtalo ¿Y eso? Te hará sentir gracioso ¡Y feliz! ¡Sí que te hace sentir gracioso! ¡Sí! Bien, es hora de irme. Gracias por bailar conmigo. ¡De nada! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Ese sí fue un buen baile! También les gustó tu música. ¿Qué es eso? Es la tierra. Abuelo, si, si quiero irme a casa ahora, ¿significa que no soy un buen explorador? Hasta a los exploradores les gusta regresar. A veces el regreso es la mejor parte del viaje. Buenas noches. Doblado al español en LipSync Audio Video. ¡Gracias!